Yo empecé a trabajar en el mármol a los 11 años, hasta los 17, que emigré a Francia. En 1975 comencé a trabajar por mi cuenta, creando la empresa Artesanía Muro, con lo cual yo fabricaba tableros de mesa, jarrones y entre ellos el mortero de mármol, que al final ha sido el producto estrella. Yo soy el creador de las herramientas que se utilizan actualmente para hacer los morteros de mármol, puesto que antes se fabricaban a mano. Mis morteros los utilizan varios cocineros famosos, como Carlos Arguiñano, José Andrés, y se han visto en varios programas de televisión. Espero que el esfuerzo de mi vida tenga continuación a través de mi hijo, que juntos hemos hecho mucho esfuerzo en tantos años de trabajo y tantas noches sin dormir, y espero que sigamos adelante. Mientras que yo tenga fuerza para venir aquí y estar de pie aquí, vendré y estaré aquí porque es mi vida, porque es lo que me ilusiona y es donde más a gusto estoy.